Hola Yauros, hoy vamos con el quinto Yauro Vlog Llega de invierno a la Horteta de Bussi y hay muchas cosas que hacer Si no me conocéis, yo soy Bussi y esto es la Horteta de Bussi Y sin más, ¡comenzamos! Bueno Yauros, pues como os he dicho en la intro, llega el invierno Hay muchas cosas que hacer en la Horteta y en los demás huertos Hoy lo que hemos hecho ha sido preparar el tercer bancal elevado Como sabéis, estoy cambiando la disposición y la forma de usar el huerto Voy a hacer bancales elevados Y hoy hemos acabado el tercero, no he tenido tiempo para acabarlo antes Y vamos a plantar Nabo blanco Y nabo negro, unas semiguitas que me dio mi gran amigo Iván Luego aparte, os voy a hacer un par de spoilers Para otros vídeos ¿Sabéis qué es esto, Yauros? Pues nada, he comprado 10 garras de espárrago Del grueso, del gordo Y la intención es, esta semana o la que viene Enseñaros en un vídeo Cómo plantar Las garras de espárrago Es muy sencillo Y veréis qué cantidad de espárragos vamos a tener Durante muchos, muchos años También He cogido Y he Cortado la caña de azúcar roja Que tenía Se tiene que cortar normalmente antes de la primera helada Esta noche ya helado Así que es hora de cortarla Hacer un drop and chop Como dice mi gran amigo Lander Y dejarla raso Y que los nuevos brotes vayan saliendo con fuerza No sé si se llegará a apreciar en la cámara Pero estos brotes Bueno, estos brotes no Estas cañas Ya empiezan a tener Unos brotes Bastante buenos Para intentar hacer Unos esquejes de caña de azúcar Que también va a ser Otro de los vídeos que vamos a ver En la horteta Ahora os voy a enseñar Un poquito Cómo ha quedado El bancal elevado Que lo he regado previamente Para ahora sembrar los nabos Como veis Ya está previamente regado Se ha echado compost maduro Y compost medio maduro Para nutrir a la tierra De muchos elementos Esta vez no voy a usar Un acolchado De momento Ya que cuando plante las semillas Y crezcan Es cuando le aplicaré El acolchado Ahora vamos a seguir Y os voy a enseñar Espérate que se junte esto Y se cestre Perfecto Y os voy a enseñar Lo que he hecho El drop and chop Que he hecho En la caña de azúcar También deciros Que ahora en invierno Como ya he comentado Nuestro bosque de alimentos Y nuestra huerta Necesita de muchas cositas Ha llegado el invierno Y nuestros árboles Han entrado en hibernación Los que son caducos Los perennes aún siguen Y a los perennes Ya se les ha hecho Una poda A los cítricos Sobre todo de formación Ya que mis arbolitos Aún son muy pequeños Entonces hemos hecho Una poda de formación Como en un vídeo Que os enseñé Hace poco A los que son perennes Hay que hacerlo ahora Para favorecer Un crecimiento óptimo Luego tenemos Los caducos Que las hojas Ya han caído Y hay que hacer Y hay que hacer Perdonar Y hay que hacer Un abonado En el suelo Todo lo grande Que es La copa del árbol Ya os enseñaré También en otro vídeo Como se hace Y con esto Le daremos Un aporte A la tierra De nuestro árbol Para que tenga Para que pase el invierno Y en primavera Nos florezca Perfectamente Bueno Ya estamos llegando A la caña de azúcar Los motivos Por los que planteé Caña de azúcar Aparte de por la caña de azúcar Que está muy buena Es Por el material Que genera Como veis Todo esto Es materia orgánica Que al final Se va a devolver A nuestro bosque de alimentos O a nuestra compostera Y en este caso Lo voy a usar Para acolchar Algún arbolito De los que hemos De los que hemos sembrado De los que hemos sembrado No De los que hemos plantado Hace poco Veréis Que es muy sencillo Esto es un melocotonero Simplemente Lo hacemos Dejándolo Alrededor Y con esto Aportarán Una Una materia orgánica Cuando se vaya descomponiendo Y aparte protegemos El suelo ¿Vale? Esto sería una de las formas Y la otra Sería simplemente Ponerla cerca De Las nuevas cañas Que como veis Ya tenemos Algunos brotes grandes Y por aquí Hay algunos Pequeñitos Entonces Lo que vamos a hacer Poniéndole las cañas Lo más cerca Lo más cerca posible Es Protegerlas un poquito Los nuevos brotes Del frío Vuelvo otra vez Y nada Como veis Hay bastante faena A pesar de que la gente Se piensa que en invierno No hay cosas que hacer Hay muchas cosas que hacer Y tenemos Bastantes cositas que hacer En la horteta de busi Ya por fin Nos han dado el permiso Para poder vallar Voy a ponerlo así Que si no No se me ve bien Ya nos han dado el permiso Para poder vallar Por fin Después de 10 meses Por motivos Que no me apetece contar ahora Pero son buenas noticias No he podido hacerlo antes Y poquito a poco Iremos vallando Iremos haciendo Los nuevos proyectos El gallinero La vermicompostera gigante Walipimi El patatero Algunas cositas más Y todo eso Lo iremos ahora Haciendo A raíz De que De que valle Ya que no quería vallar Pues como ya sabéis Hay mucho amigo del ajeno Y la verdad es que no me apetecía Hacer proyectos Para que luego Me los Me los rompieran O me los robaran O se lo comieran los conejos Como ha pasado Con algunas cosas Que he plantado En el bosque de alimentos Y los conejos La verdad Es que tienen mucha hambre Y nos hacen polvo También os quería enseñar Otro vídeo Que quiero hacer En el futuro Que es con una plantita Que mucha gente No la aprecia Pero os voy a enseñar Pero os voy a enseñar Y os voy a decir Que es una planta Medicinal Es una planta Que nos va a ayudar En el huerto Y es la ortiga La ortiga Es una planta Que nos va a dar Muchos Muchos Beneficios A nuestras plantitas Ya sea En huerto O en maceto huerto Así que este es otro De los vídeos Que voy a hacer En un futuro Y no quiero ser muy pesado Tengo cositas que hacer Y os voy a dejar Como siempre os digo Espero que el vídeo Os haya servido de ayuda Y hasta el próximo Yauro Vlog